La Paz del Señor Muy buenos días querida familia Muy feliz domingo 25 de diciembre El día tan esperado de la Navidad De la Natividad del Señor El Evangelio es de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18 Lo primero que quiero deciros es que, como habéis visto, he estado unos días sin grabar Podéis encontrar la explicación de por qué no he grabado Los que estáis suscritos al boletín de María con nosotros Ya os he explicado por qué no he estado grabando estos días Y pronto os enviaré un boletín para deciros qué día empezaré a grabar de nuevo Así que, a todos los que queráis conocer más Os sugiero que os suscribáis al boletín Porque ahí es donde damos todas las noticias de nuestra familia Y donde os contamos cosas que no cuento en los vídeos de cada día Ya sabéis, os he explicado que para mí Comentar el Evangelio en YouTube Es como predicar en la Plaza del Pueblo Mientras que El Evangelio en mariaconnosotros.org Y el boletín es como El Salón de mi Casa Si queréis escucharme En la Plaza del Pueblo Me podéis ver en YouTube Si lo que queréis es estar conmigo de una manera más familiar En el Salón de mi Casa Entonces, ved los vídeos En la página web De mariaconnosotros.org Y suscribíos al boletín En la descripción de este vídeo Voy a dejar el enlace Para suscribirse al boletín Bien El Evangelio De este domingo Y de este día de Navidad Es un Evangelio Para contemplarlo Profundamente Es muy profundo Y cada frase Tiene un contenido inmenso Entonces Da para un comentario Muy largo Por lo menos A mí me pasa con este Evangelio Que me da para un comentario muy largo Pero me voy a quedar solo Con algunas frases del Evangelio Para explicaros Y luego os voy a leer Unos números del Catecismo Que explican muy bien Muy bien El misterio de este día Vamos a comenzar Leyendo el Evangelio En el principio Existía el verbo Y el verbo Estaba junto a Dios Y el verbo Era Dios Él Estaba en el principio Junto a Dios Por medio de él Se hizo todo Y sin él No se hizo nada De cuanto se ha hecho Y en él estaba la vida Y la vida Era la luz De los hombres Y la luz Brilla en la tiniebla Y la tiniebla No lo recibió Surgió un hombre Enviado por Dios Que se llamaba Juan Este venía como testigo Para dar testimonio De la luz Para que todos Creyeran Por medio de él No era él la luz Sino el que daba Testimonio De la luz El verbo Era La luz verdadera Que alumbra a todo hombre Viniendo al mundo En el mundo estaba El mundo se hizo por medio de él Y el mundo No lo conoció Vino a su casa Y los suyos No lo recibieron Pero a cuantos Lo recibieron Les dio poder De ser hijos De Dios A los que creen En su nombre Estos No han nacido De sangre Ni de deseo De carne Ni de deseo De varón Sino que han nacido De Dios Y el verbo Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Y hemos Contemplado Su gloria Gloria Como del Unigénito Del Padre Lleno de gracia Y de verdad Juan Da testimonio De él Y grita Diciendo Este es De quien Dije El que viene Detrás de mí Se ha puesto Delante de mí Porque existía Antes que yo Pues De su plenitud Todos hemos recibido Gracia Tras gracia Porque La ley Se dio Por medio De Moisés La gracia Y la verdad Nos han llegado Por medio De Jesucristo A Dios Nadie Lo ha visto Jamás Dios Unigénito Que está En el seno Del Padre Es Quien lo ha Dado A conocer Entonces En este día De navidad Vamos a Comenzar Explicando Por qué El verbo Se hizo carne Una de las frases Centrales De este evangelio Que acabamos De escuchar Es Y el verbo Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Pues bien Hay unos números Del catecismo Que explican Por qué El verbo Se hizo carne Son los números 456 Al 460 Y os los quiero leer ¿Por qué El verbo Se hizo carne? Número 456 Con el credo Niceno Constantino Politano Respondemos Confesando Por nosotros Los hombres Y por nuestra Salvación Primer motivo Por el que El verbo Se hizo carne Por nosotros Los hombres Y por nuestra Salvación Número 457 El verbo Se encarnó Para salvarnos Para salvarnos Reconciliándonos Con Dios Número 458 El verbo Se encarnó Para que nosotros Conociecemos así El amor De Dios Para que conociésemos El amor De Dios Número 459 El verbo Se encarnó Para ser Nuestro modelo De santidad Y número Número 460 El verbo Se encarnó Para hacernos Partícipes De la naturaleza Divina Dice Al final Del número 460 Asumió Asumió Nuestra naturaleza Para que Habiéndose Hecho Hombre Hiciera Dioses A los Hombres Nos ha Hecho Semejantes A Dios Nos ha Hecho Participar De su Misma Naturaleza Nos ha Hecho Dioses Por participación Voy a poneros En En la página Web Todos estos Números Desarrollados En los números Completos Solo os he leído La parte Principal De cada Número Pero Es una Preciosidad Los números Completos Os Recomiendo Que los Leáis Ahora Vamos a Explicar Un poquito Algunas Frases Escogidas De este Evangelio Primero En el Principio Existía El Verbo Y el Verbo Estaba Junto A Dios Y el Verbo Era Era Dios A ver Lo que nos Está Explicando San Juan El evangelista San Juan En esta frase Es que Al principio Estaba El Padre Y Junto El Padre El Hijo Y Ellos Tanto El Padre Como El Hijo Existen Desde Siempre Desde el Principio Desde Siempre Y Y Dos Desde Siempre Son Dios El Padre Es Dios Y El Hijo Es Dios Y Luego Aquí No Explica San Juan Lo Explicará En Otros Lugares La Escritura Que También Existe Desde Siempre Con Ellos El Espíritu Santo Tres Personas Divinas Un Único Dios Verdadero Pues bien El Verbo Que es El Hijo Al Hijo De Dios Se Le Llama El Hijo Se Le Llama También El Verbo Se Le Llama También La Palabra Son Diferentes Calificativos De La Segunda Persona De La Santísima Trinidad Pues bien El Verbo El Hijo Se Hizo Carne Perdón El Verbo El Hijo Se Hizo Carne Y Habitó Entre Nosotros Este Este es el Mensaje Central De La Navidad Este Es El Misterio Central De La Navidad Que la Segunda Persona De la Santísima Trinidad Se Ha Hecho Hombre Como Nosotros Y Ha Nacido En Medio De Nosotros De La Virgen María Y ha Habitado Entre Nosotros Dios Está Con Nosotros Ahora Dios La Segunda Persona De la Trinidad Es Dios Verdadero Y Hombre Verdadero Y Dice La Última Frase De Este Evangelio A Dios Nadie Lo Ha Visto Jamás Efectivamente Quien Ha Visto A Dios Quien Puede Decir Yo He Visto A Dios Nadie Ningún Hombre Puede Decir He Visto A Dios Porque Dios Es Invisible Pero Fíjate Lo Que Dice El Evangelio A Dios Nadie Lo Ha Visto Jamás Dios Unigénito Es decir El Hijo Único De Dios Eso Significa Unigénito El Hijo Único Dios Unigénito Que Está En El Seno Del Padre Es Quien Lo Ha Dado A Conocer Al Padre Nadie Le Ha Visto Jamás Porque Es Invisible Al Espíritu Santo Nadie Le Ha Visto Jamás Porque Es Invisible Pero El Hijo Se Ha Hecho Carne El Hijo Se Ha Hecho Visible Y Nos Ha Contado Cómo Es El Padre Entonces El Padre Aunque Es Invisible Ya No Es Para Nosotros Un Desconocido Sino Que Es Totalmente Conocido Porque Dios Unigénito Que Está En El Seno Del Padre Nos Lo Ha Dado A Conocer Habría Muchas Más Cosas Que Explicar Pero Lo Vamos A Dejar De Momento Un Abrazo Muy Grande Querida Familia Que El Señor Te Bendiga Que María Te Bendiga Y Muy Feliz Navidad Bendiga Bendiga Gracias.